Muy buenas Incompresas, aquí estamos con Dragon Ball Z, Dragon C, Sion, Sechalm 1.29, como bien sabéis, y hoy vamos a continuar en nuestra búsqueda de las bolas de dragón, vamos a las Juntzavit Heiks, que son estas creo, Cumbres Juntzavits, vamos al lío, otra zona más. Cumbres Juntzavits, me parece que va a haber zonas de frío, así que, piel de plata, vale, un cerdito, vale, voy a cambiarlo por Dragon, por el que había un combo que quería hacer. Voy a enseñar, enseñar el combo final, pero hay un combo con Goku con Krilin y otro con Gohan con Krilin, así que quiero enseñar los dos. Voy a enseñar el de Goku con Krilin, joder dios. Ay, momento. ¿Goku con Krilin? ¿Había o no? Era Gohan con Krilin, creo yo, eh. Hmm, creo que sí, que era Gohan con Krilin, lo siento. Krilin... Krilin y Yancha, no. Hmm... Pues sí, era Goku con Krilin. Goku con Krilin, no. Gohan con Krilin, no. Me he equivocado, simplemente. Perdonad. Vale, me han resistido todos bien. O sea, se han subido un poquito más las habilidades, le he puesto más fuerza y tal y cual, pero bueno... Vale... Vale... A ver... Hostia, vale, un momento. Se me había olvidado de equipármela ahí. Fruta de poder, guay. Vale, aquí hay... Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez cofres. Diez cofres, hemos cogido uno, vale. Dos, tres, tres, ocho, nueve y diez cofres. ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Hierro! Uh, ese objeto es bueno, porque nos da mucho dinero. Está chulo. Vale... Este fue al lado... Mmm... Serio de doble filo, vale. Ese roque ya lo conseguimos. Que atacamos más y no hacemos daño a nosotros mismos. Mmm... Mmm... Bueno... Vale... Vale, pues ya están casi... Todos muertos. Ya tengo que ir por culo. No, no, tío. Qué puta bestialidad. Mmm... ¿Pero dónde es, entonces? Ah, por aquí. Vale, este es el segundo tesoro que vi. Entonces... Mejora... ¡Uh! 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 Mejora de experiencia. Ah, pero tenemos un anillo. Mmm... Creía que iba a ser un anillo, pero a lo mejor es un objeto. Sí. Vale. Vale. ¡Guau! Vale, pues... Una a este... Y otra... Ehh... Atención, mira. Ya ves tú. A ver... ¿Mejoramos el más enco o esta? Esta... Esta... Y el frenesí también. A ver... Peixián... Trirrayo... Vamos a pegar para el trirrayo... Y con esta me voy a pegar para la carrera. Vale, vamos. Que pudorita... Buah. Venga, entró en furia de agua. Por los niños. De acuerdo... Tensión encima de todo sube de nivel. Lo cual es perfecto. Así que bueno... Vale, vale, vale... Vale, vale... Vale, bueno... Ahí hay otro enemigo nuevo. Que ya habíamos visto su sprite en otro color. Pero bueno... Vale, esto terminará con ellos. Seguramente... Uh... Me han hecho gastar una habilidad de más. Vale... Que poco técnica, tío. No sé si es por aquí o por aquí. Ahora mismo. A ver, un momento... A ver, un momento... Que salgan menos combates... Mientras que no estamos en el hielo. Vale... De acuerdo... Vale... 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 Muere mucha gente. Da bastante experiencia ya. Bueno, he recomendado tener aquí el nivel 34. Bueno, a ver, tenemos 32 con Gon, que es el que tiene que ver el nivel. Vale, quedan 4 cofres. 7 Bucido, que ya lo habremos encontrado también en otra ocasión. Vamos. Guay, vale. Bastante fáciles los combatitos de por aquí. Vale, por aquí a ver que hay. Vale, otro más. Quedan 3. Eso era una nave espacial. ¿Sería la nave de Raditz? No lo creo. No sé qué nave puede ser. Vale. 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 Pues Tune. Estadner. Maasenco... No, tómalo, no. Maasenco... Oh, por culo. Nunca entiendo por qué no aprendió el Kamekameha. Bueno, supongo que porque no lo enseñó Oku. Supongo. A ver... Vale, está ahí así. Y... Kamekameha. Así. Ahí va. ¡Ataque Saiyan! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala por culo! Vale. Vale, pues vamos a poner un ratito a... Vamos a cambiar a Goku... Vamos a poner un ratito a... ¿Quién te va a poner? ¡A Saiyan! Venga, vamos a nerfearnos a nosotros mismos. A jodernos a nosotros mismos. Son muy malos los Jantia, tío. Pero es el juego el que quiere que sea malo. Es el peor de los 6 con diferencia. Pero yo, en mi opinión. No sé. Vale. Que han tres tesoros, ¿verdad? ¡Ay! ¡Uff! Estoy sin... aquí. Con... Krilin. Va... Vale. 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 He quitado muchísimo menos que Goku, tío. Vale. A ver... estaba mirando la cosa sigo mirándola de hecho y no voy a dejar que me ataque una vez más onda de energía dispersa onda de energía ahí va rayo sísmico vámonos y ahora lo mío raya sísmico a ver, habrá un punto de guardar por aquí cerca hay un objeto muy raro onda, fusión, demonio vale, quedan dos buenos, vale, gracias guay me cago un tesoro que otro, ¿no? vale bueno enemiguito el hielo está muy duro ni los rayos de aquí lo atraviesan la pala de dragón está ahí mismo ¿qué vamos a hacer? no sirve de nada usar la fuerza un hielo tan sólido no hay quien lo rompa golpes si es hielo, ¿por qué no lo derretimos? podríamos hacer un fuego intenso ¿y cómo lo hacemos? ¿dónde encontramos un fuego bastante intenso? ¡esperad! ¿se te ha ocurrido algo? ¡sí! vayamos al monte de los cinco elementos y pidámosle a Anin que nos prete las llamas del arma mágico ¡eso! si usaban sus llamas tal vez podamos derretirlos ¡muy bien! ¡vayamos al monte de los cinco elementos! ¡buah! ¿en serio tengo que ir hasta allí? ¡buah! ¡ay! bueno, pues nada ¡vamos a ver Anin! ¡ay, Dios! ¡zapor! guay, venga ¡ah, casi! ¡estás muerto, chaval! ¡márete! ¡hasta luego! ¡hasta luego! ¡gracias! ¡venga, vamos al monte de los cinco elementos! ¡vale! supongo que ya saben todos volar, ¿no? porque si no, de otra forma no se entiende como se desplazan tan rápido ¡uh! ¡overkill! ¡ah, tengo que ir por culo! a ver, voy a pasar todo esto rápido porque ya ya hemos visto este sitio ¿sabes? y eso vale, gracias vamos a ir ¡Anin! ¡préstalos tus llamas! ¡oh, no! ¡cuánto tiempo! ¿cómo te he ido? no me ve ¡no me he muerto y todo! ¿no ves mi halos en la cabeza? pero para estar disunto no me va nada mal ¡ah, no me va nada mal! ¿estás muerto? no me he olvido quejarte del horno, ¿verdad? ¡jajaja! ¡no, pero es sobre el horno! ¡tenemos que pedirle un favor! Por favor, recordad que el horno es el que permite que las almas de los difuntos lleguen al más allá. ¿Un favor? Sí, ¿conocen la cumbre de Yunzabit? ¿La cumbre de Yunzabit? ¿Te refieres a esa región tan remota de las montañas? ¿La conoces? ¡Estupendo! Allí hay un muro de hielo que no podemos romper, ni siquiera con ráfagas de aquí. Estoy socorriendo, pero no voy a derretirlo con las llamas del horno. Me parece bien tomar las llamas del horno mágico. ¿No puedes escogerlas? ¡What the fuck! ¡Gracias! ¡Le damos una! Como has cogido llamas del horno. ¡Ay Dios! Esto no hace sentido. ¡Sense! ¡En paz, tío! ¡Si sois mierders totales! ¡Joder! ¡Estaba por culo! ¿Dos murciélagos? Lo que quiero es que priváis un poco más vuestra vida. Morir y ya está, dejadnos en paz. Si nos dejáis en paz, tenéis garantizado una vida de felicidad y tal. Si nos atacáis, morís antes de tiempo. Es que no pensáis. Venga, vamos hacia... Vamos hacia donde estábamos antes. Venga. Oh, mira. Otro de estos. A ver si me da hierro a tope. A ver, como he dicho yo, es bueno para el organismo. No, no. Que pesado. Vale, he dado por por abajo. No, no me la ha dado. Ni a ver. Vale. Vale. Vale, que dispersa. Ay, otra vez se queda solo uno. Es muy inútil cuando queda solo uno, tío. Pero bueno. Ahora tenemos un punteo guardado aquí. Vale, pues ya estamos aquí. ¡Hala! A ver qué pasa. Vamos a ver, si usamos las llamas que nos ha dado Anin... A todos por culo de hielo. ¡El hielo se ha derretido! No puede derretirse un hielo en esa magnitud en nada. ¡Por fin podemos continuar! ¡Fabuloso! ¡Démonos prisa! ¡Uh! Que... Que musticón. Cuevas de hielo. ¡Uh! ¡Hot luego! Cueva Junzapit. Cueva Junzapit. Cueva Junzapit. Cueva Junzapit. Te has pegado un buen guantazo, ¿no? Pues déjame decírtelo. Vale, ¿qué hay para guardar? Si queréis... Aquí hay un cofre. Hay tres cofres en esta zona. Bomba Junzapit. Bomba Junzapit. A ver... ¡Uh! Vamos... 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 Vamos a por otro. Disco de energía. Así lo veis. Toma ya Hostia, me ha quitado bastante y ancha Con eso Vamos por culo Bueno, los combos siempre se suelen quitar más A ver, aquí hay algo Un momento, venga, vamos allá Vale, aquí hay otro tesoro Cinto de altruismo A ver Algunos... Hace que algunos ataques de Konki cuesten cero Vale Hasta luego Uh, vale Había que venir aquí obligatoriamente para bajar esto, ¿no? Para cesar Esto bajará abajo ahora y podemos continuar De acuerdo Oh, Dios Hazme en paz, por favor Un ratito, nada más Venga ya, tío, me ha muerto todo ese Mueren Joder, ese cura Ay, mueren Vale, por aquí Turbante de popo Esto no es una cápsula Pues no Es una... Tendrá que ser algo para equiparse Turbante de popo Los puntos de experiencia Ganados Guay Eso está bien Toda está ande bien ¿No puedo? Ah, sí, se me puedo Que si no, no se puede salir de aquí, ¿eh? Ojo Vale 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 Vamos a tirar por aquí abajo En paz, tío Se dice Soy muy pesado ya, ¿sabes? Soy pesadísimo, hostia Vale, ya hemos llegado Hemos conseguido todo, ¿verdad? Creo que sí, venga, vámonos Después revisaré, por si acaso Papá Aquí hay unos hombres muy raros Ese ritmo Ese símbolo Es el ejército Red Ribbon Que lo veo, Jingle Que lo que quedaba del ejército Estaba buscando las bolas de dragón Si se acoderan de las bolas de dragón El mundo cobrerá un grave peligro Pues las encontraremos primero Podemos hacerlo Está chupado Las cogerá más mala fuerza Yo antes era bandido, ¿sabes? Ya, pero Tampoco lo No nos metas en tus líos, primo Bueno, este tío Tiene 11.800 de vida Y le he recomendado Es el 34 Kamekamehan Masenko Kamekamehan Vámonos Vale Quita poquísimo ¿Habéis visto? Poco a quitar o llancha, ¿verdad? Pero bueno Masenko A este ritmo Disco destructor Furia Le he dado a defender sin querer Furia No te mueras hombre está bajo de nivel a ver qué nivel es el que menos nivel tiene pero joder lo podría haber curado pero no te mueras No esperaba que le quitaran tanta vida. Joder, Shang vuelva a entrar por Gohan en una parte. Para sustituirle. De hecho, voy a cambiar a Krilin y voy a poner a Piccolo. Para ver si puedo hacer otro de los ataques que pueden hacer esta gente. Vale. Venga. Vamos. Ah, dale por culo, venga. Vale. Vale, venga. Seguimos. Que tal, sienta. Ataca a otro, hombre. Deja a Jancha con su manquedad en paz. Venga. Por ahí. Venga, un poquito más. No quiero cargármelo porque quiero cargármelo con esa habilidad. Pero ataca a Piccolo, por favor. Gracias. Alcalde con un ataque de Piccolo. Venga. Ya está. Vamos. Vale. Vamos al lío. Super onda explosiva. Bengala solar al final. Y bola de energía. No, super bola de energía. Ahí estamos. Demonio lobo, grulla. Ahí va, recordad que este ataque hace daño también, y bastante. Vamos con la energía, toma ya, por ahí, y ahora, Superomba Destructiva, me lo he cargado aún así. Vamos a seguir, venga. ¡Trirroyo! ¡Vamos! No voy a declararle mucho, eh. ¡Suokitan! Muere, vale, vale. Bueno, done. Hierro, guay. Vale, una estrella. Pues muchos recursos que tengan no son rivales para nosotros. Tú te lo tienes muy creído. Ten cuidado, no vaya a ser que te maten. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué sabrás tú? ¡Bah! ¡Chic! ¡Qué frío hace! Ya tenemos lo que buscábamos. ¡Vámonos de aquí! ¡Sí! Ah, guay, bueno. No, déjame aquí. Y bueno, que prueba lo vamos a dejar aquí porque el sitio que nos queda, que es este, el Retrete Demonio, es bastante más largo que los demás, así que lo vamos a dejar aquí, como decía, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!